¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Se conectan los Trayhars al toque. El Roxy y el Joaco al toque ahí de los primeros. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Volvemos con unas carritas. Ayer se me cortó la luz, por eso no pudimos hacer carritas, po. No vieron carritas porque se me cortó la luz. ¿Corte? ¿Corte Pokémon? Y se apagó todo. Se apagó la luz. ¡La luz! A ver, para este. Ahí sí. Buena Lunita. Don Andrés, ¿cómo le va? Buena Kjellan. Vamos a quedar toque los puntacos antes de que se me olvide. Los puntacos. Déjenme ver si están funcionando. Cuatro de Julius. Sí, señor. Están on fire los puntacos. Muchas gracias a esta liga por las campanitas. The Welcome. The Welcome. Campanaza The Welcome. Ya. Estamos. ¿Puedo entrar? Claro que sí, señor Bastián. Tienes que agregarme. Déjame entrar online. Me llamo Gt... Perdón. Edward Smith GTA. Todo junto. Aquí te voy a mostrar el nombre, me agregas y tú me dices tu nick y yo te acepto. Y te puedes unir las carritas que se ven hoy. Buenas Gush. ¿Cómo está Christopher Duque? Carlos Chacana, ¿cómo le va? Hola Talía. Jimmy Emes que vienen entrando ya las carritas. Buena Hugo. Oye Juan Kenobi. Buena Michael Vega. Chinguin... Don Dave Sarmiento. Muchas gracias por las campanitas. Recuerden que cuando envían campanitas se les devuelven algunas. Así que tienen que estar atentos. Hay gente que ha profitado a un montón de campanitas así. Parten con tres y terminan con cincuenta. Esa le chita bebé, eh. Hoy sí que sigue a ritas. ¿Vas a jugar sin los cabros? No sé... Gente, yo invito a esta gente. Los jugadores saben si quieren jugar llegan. Si no quieren jugar no llegan. No me presionen para que los invite y los obliguen a jugar. Porque los conchazones si no quieren jugar no van a jugar nomás. ¿Qué quieren que haga? El que quiere sabe que las carritas son estadores. El que no, no juega nomás. No hace esa weá. Para lo que me interesa. Debe estar el fan culeado aquí. Maze Bank. ¿Cómo depósito desde el CERU? ¿Cómo depósito desde el CERU? Bueno, ¿qué voy a comprar? Eh... ¿Cuál es el banco para depositar mi plata? Debería ser esa, ¿no? ¿Ese es Francisco? Con una fractura pero con esta ley se pasa. No, ¿qué te pasó, Ben? Dinero y servicios. Ahí. Ahí, caché el moto atentísimo. La página número uno de propiedades embargadas. Y al final abajo. Maze Bank.com, ahí está. Menos principal. Ingreso. Toda la plata. Sí. Estoy forrado. Tengo siete palitos, ¿no? Estamos forrados. Vamos. Mr. Motumbo. Eh, Motumbo, tentín ahí, ¿eh? Ya, no entre nadie todavía porque se conectó mi señora y parece que va a jugar. ¿A lo mejor va a jugar? Sí, ya estoy entrando en su sala. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El muchacho que me quería agregar... ¿Quién era? Este es mi nombre. Edward Smith GTA. Tienes que agregarme. Y decirme tu nombre. Deux Exmorte. ¿Quién es? ¿Quién es? Y Oldare Viejo. ¿Están echados a estos muchachos o los rechazamos al toque? Ahí entro la ma, ¿eh? ¿Pueden unirse ya, muchachos? ¿A lo mejor, niña? Estoy esperando a ir las raids. ¿Se me cortó la luz, Waniama? Después de que corté el stream. No, no, no se me cortó el... Aló. ¿Qué pasa? Diana, ¿estás todo siendo como perro por lo menos? ¿Cómo no? ¿Como perro? No, uno tiene dos con flema, ¿sí? Sí Ay, acostarse entonces, ¿qué está haciendo ahí levantada? ¿Está como una mantita encima? Sí Amor, yo no la voy a recibir, ha casi bien enferma Bueno, no Mejórese ¡Ah! Entonces no voy Lunes, el único día que puedo jugar ¿El día es lunes? Conchete, bueno Rube jugaría, pero acá en el sur están tirando la lluvia con balde En cualquier momento se corta No, a ver, slow Si la madre llega a Chile se va a enfermar más seguro El chiporro es como... ¿Qué pasa por la mierda? ¿Qué pasa? Ah ya Ya se va a quitar Dice Conecta esa azabada Apurate que te va a quitar la azabada Déjelo en la azabada La azabada El chiporro Es, por ejemplo, usted tiene una chaqueta y por dentro es peluita ¡Mmm! Puede que la abrigue, ¿eh? Un peluche Un peluche Eso ¿Y no pica? No, no pica Está bueno Ah, pero es que debajo tiene que llevar una polera, por favor Entonces, si se lo pone así directo con chiporro no tiene sentido Es como para usar encima de la polera Y abajo Las calzas esas con chiporro no sé, porque no las he probado Si quieren, yo pruebo las calzas Ah, la madre no sabe ni lo que son las calzas ¿Cómo se le dice yo en su país esas cuestiones? Yo busqué y se dice leggings aquí Leggings Ajá Porque si vio la última temporada de Stranger Things, no la vi No vi ni la segunda ni la tercera, vi solo la primera Un chiporro peludo Buena chascón Voy a ir justo cuando está súper helado, sí Esa es la cosa Buena Resi, al fin, bueno, dejaste la polula escondida Qué bueno que llegaste tú No, soy yo No Está de trato, ¿no? Sí, sí ¿Y el Resi, esta Z? Está trabajando ¿Cómo está trabajando hasta ahora, güey? Está de guardia ¿Otra vez? Sí Pobrecito La cuarta temporada está buena, profe, supera por lejos las dos y las tres Tienes GTA Te veí esos dos videos y veí la temporada 4 Y por eso veo todo el resumen de todo, güey No, güey No, güey Yo intenté ver Stranger Things y me quedé dormida dos veces en el primer capítulo Un abuelito Y aquí en el CTM ¿qué me agregó? El CTM ¿Quién es Bastian Magnus? Profe, yo lo agrego, Bastian Magnus Listo Aceptado, perro ¿Sabes qué? Te va a quedar, te queda uno slot, después Bastian Magnus Estoy entiendo Bien, justo Le agrega uno slot al Bastian Magnus y es que se va a meter él Todo calculado Cuando se juega con RPG vs Instrument ¿No era Insurgent, güey? Si hemos jugado, güey Trinity 23 Hadid también aceptó, a ver Ahí está el Trinity ¿Quién es Hadid? Hola F Ahí está el Hadid, asesina de gomitas Aceptado Ahí está aceptado Y queda un solo slot, así que el más rápido se puede que se conecte Lo acepté todo Ahí entre el Hadid, el Bastian, no sé quién va a entrar Queda un solo slot Para avanzar las carreritas ¿Terminó Breaking Bad? ¿Todavía no terminamos Breaking Bad? Oh, y el que está en putesión Es que se me cortó la luz Sin luz no tengo internet casi Porque mi 3G en mi habitación funciona como en orto Y de repente me estaba funcionando así piola Y dije, ya, ¿será que me da para ver un capitulito? Y la güey se cortaba, se la guiaba La madre escuchaba todo cortado Terminé puteando la güey, me quedé dormido enojado ¿Lo hubierais descargado primero? ¿Se pueden descargar en Netflix? ¿Verdad? Todas las Wissons saben que eso van Le desamos el puente por las estrellitas Pero no tiene ni descargado Netflix en el teléfono ¿Verdad? Yo en mi otro teléfono no lo tenía, no sé por qué no se traspasó a este Se le bajaron toda la aplicación y no se le bajó a Netflix Empezamos, Hadid te quedaste afuera pero la gente de repente empieza a quitear Así que tienen que estar atentos ahí para poder entrar Asesina de gomitas De 30 personas de repente algunos se tiltean O no se quedan hasta tan tarde Nosotros nos quedamos aquí en las carritas Hasta la hora en la corneta Yo pensé que se había quedado raja No, se me quedé dormido Lo que pasa es que Digo ahí por Discord si me corto la luz, jeje, chao Y me voy a acostar para dormir Y me fue a acostar como a las nubes Al toque Porque yo sabía que la luz no vuelve al tiro Y dejo la luz prendida a mi piensa Cosa que si vuelve la luz Me enseguezca Y me despierto, joder Para volver al PC, joder Y no ocurrió así Pero la luz nunca llegó Y la madre me llama como a las 2 de la mañana Fue Google Desubicada, despertarme Y me quedé despierto hasta las 8 Gracias mi amor Ay, no pude conectar Ay, ya voy de última Pero se acaba de empezar la carrera Ay, pero no pude conectar el control Y no arranca Concha Concha Acá se la troteo No me caí Yo me quedé bien Igual, pues puede subir la reinicio Pero quite, tontos Uy, hay gente que no llegó Que me hizo quesos La gente fue de los PS6 Chocadores Que esta, a más carrera ya Uy, el Chubaká fue el que me dio las carreras Es lo que dejó por allí No me he caído. Por favor, ¿quién se está cayendo ya? Ya, 20. Ojo. ¿Qué es? ¡Pelao! ¿Qué, Pato? Ahí no puedes jugar nada. ¡Pelao! ¿Sí? Podés jugar. Yo perdí un recién. ¿Pues ahí nació el Pato o no? Sí, ¿por qué nació? Ahí es su base, ahí es su respawn. Ahí es su respawn. Ahí es su respawn. ¿Se escucha mejor ahora o no? Yo puse un cable. ¡No me golpeé! Sí. ¿Se escucha o no o no? No se escucha. Ya, va acá. De nada. No, por favor. Pero, Pato, compre un micrófono en un DATETS. Eso. ¡Ay, este cerotazo! Vea lo que me hizo. ¿Ve, Mare? ¿Por produccionar un DATETS? Ahí es su base. No, si tengo el micrófono. Tengo el micrófono en el DATS. Oh, bueno, yo... Acá está, vete. Por eso, cómprese otro. Para ir. Seguro. Vea, vea lo que hice. Es que estoy mongola. Vuelta 2. Conchela, lo ahora. ¿Really? ¿Por qué te va a hacer lo mismo? Todos hicieron eso. Adiós, pendejos. Yo pasé por ahí. Pensé que había sido la única mongola. Y luego otros dos hacer lo mismo. ¿Lo llevo la misma? Más respeto fui yo, dice. Ay, no, Henry. No se muera. A la 11. Ay, Dios, qué risa. Fueron 2 guayamas, no solo usted. El primero cuando llega demasiada ventaja, muchachos. Vamos a un tercero, cuarto y quinto. Y el primero va a subir. Qué risa. Me cuesta esta pista porque no sé dar esas vueltas. No sé. Ya, ahora. Hola, Kaya. Si va, el rebufe llegó. Y él no llegó. Y yo sí, por favor. Nice. Sí, llegó. Uy, se viene ahí. ¿Qué se va a enderecer? El primero va a tener... Lleva demasiada ventaja el primero. Ay, lo que casi me pasa, hueón. No, ahora atrasé. Perdí mi segundo lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, me lancé muy rápido No, 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 no Conchetumare, filtro pasarte al toque Que bueno que me hizo No, no No, no, no No, no, no No, no, no Pero no hagan eso gente No, es que esta gente está de Mongola Ya me botaron No, muy intangible No No Ah, igual la confesión, culiá Uy, apenas Voy último, weón Pero es que, ¿por qué no pasan? Ay, señor No empujen, ridículo El no guarde El de atrás, el de atrás ¿Qué le pasa, Ralec? ¿Está bien a apurar, mono? No, pero ¿por qué me vuelvo tan quieto? ¿A quién se sale el carro? Aquí no pasa Pero Ya, Ralgón, te vi Pero Ya, Ralgón, te vi En la vida, Ralgón Pero Dejen de empujar, mongolos Voy Último Oh, pero ¿dónde te voy a hacer un poco? Me empujan Ese weón resetea, por favor ¿Cuánto rato te vas a quedar ahí siendo bulto, hermano? Oh, el Gaspar Gaspar Está mandándose las medias caras No, vi Está empujando a todo el mundo Sin crítico Bueno, espera Para de empujar, conchetumare Calma, calma, calma Bueno, tienen que pasar Y doblar volante al tiro Para la siguiente Malo que se acomodan, conchetumare No, no se caiga sola aquí, por favor Ya estoy dejando los unga ungas Pero me empujan Oh, buena Adiós, unga ungas Oh, se avanza por otro día Oh, qué tragedia más grande la que acabo de vivir No, te emocionaste, un poquito Ya Vamos, último, pues, muchachos Voy a hacer una remontada épica El Nivek, me acuerdo que pasó En los primeros de basura Va a ganar No, llegué a la segunda parte unga 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 Si En la segunda parte unga ungas Unga ungas Oh, perdón Uy, uy Ey Pégame una empujadita, guanyama No, pero no tan dura No, guanyama Me pitió Me pegó una Le he hecho una empujadita Y me empujó demasiado No ve a estos Pero, ¿por qué no esperan su turno? Pedazos de pendejos No No Esas latas me cagaron la vida Uy, mucha gente que le diga en este salto Estoy bien, ¿no? ¿Cuál salto, amor? En el último de la lata Sí No, no, no No, lloré Que soy tan mala No, no importa Pero es buena persona Eso Eso es lo que importa en realidad No importa que sea que eso Yo la amo y voy Además si destaco yo por sobre usted Ya ve Así está Si fuera más buena que yo quería Esta es perdida Ey, alguien que me empuje aquí Por favor Pégueme Pégueme otra vez Otra vez Otra Eso Gracias Ay, no, me volví a pegar Ey, pégame otra vez No Pégueme Ya no fue Ahí se fue uno, gente Ahí voy, ahí voy, ahí voy Gracias Gracias ¿Cómo es una Coca-Cola? Perdón, Trader Me empuje aquí Uy Ey, guayama Mi padre Yo creo que ahí Ni Jesús te salva No No También me caí Ya puede ser ¿Por qué está algo aquí? Apúrense Uuuu Espérate Naiko Uuuu Esto me ha salido Naiko, espérate Que hay un hueón atrapado delante Ya, vos, oco Eso Andate para casa Ya Estoy estorbando Queso 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 Rockford Cuando salta Y el peo No lo he escuchado El peo Cuando suena Cuando se vuelca Suena Suena Ah, yo nunca me he volcado Uy, 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 uy Sorry Uy, 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 uy Oye, lloris Espera tu turno No haces colado Te estoy viendo Uy Eso, yo el motu moment Motu moment Motu moment Cuidado, mae Promise No place Cuidado, mae Quisado, mae, quería hacer Blue, 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 blue perros perros me fui voy a derriar afuera oh no hay forma de ir afuera te hay que frenar o te voy a perfecto no están llegando a la meta ya Es demasiado rápido ¡Freno! No había un freno Nunca hubo un freno El freno que esperamos que yo Algo que viene atrás, me va a chocar Un minuto, ¿quién? Quinto con eso Esa fue la esperanza Uy, casi no toco bien Uy, pasé de una ahí Es el Raboto, las campanitas Pasé de una ¿Cómo se cruza aquí? Estamos quinto, vamos a partir 28 Esperar a todos los 1 Uy, no me caí Me caí, man A ver, mi amor ¿Dónde está? Vengo a buscar a la lucha En el mismo lugar ¿Dónde caí? No, 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 no No puedo ir ahí todavía Tiene que haber aprendido su error No, porque me acabé de caer En un nuevo error El último salto Ya, pero Van full salvaje, hijo El que sobrevive al salto Estoy llamando A ver Muchas gracias a Pablo Octopus Por las campanitas Pablo Octopus Ya, bueno Aprende sus errores ¿Cuál fue su último error? Venir a este juego Ese es Pablo Octopus Está forrado Pablo Octopus El dinero fluye Ya, pues, Bastián Está haciendo cola Oye No, la estoy expectativa Se queda FK Ah, pues, de nuevo Siempre pasa lo mismo Dijo que la llamaron Ah, listo ¿Qué? ¿Quién la está llamando? Agarraba tal el hocico La mamita, pues Gente recuerden que es Que recuerden que este sábado 16 Vamos a hacer un carrete para la gente del chat lo único que tienen que hacer para ser invitados tienen que estar activos en el chat cada 5 minutos que hablen van subiendo un puntito y se van a cerrar los puntacos se cierran yo creo que el jueves de esa semana que sería el 14 seré en tu casa sabka querés que diga el lugar donde va a ser la web para que llegue en todo el día entonces no, no dije en la dirección de tu casa tengo que preguntar si ahora ya va a ser en el parque juegan 23 gente lleguen nomás una referencia saca basta por favor ya me había pedido una ropa cochina me acaba de llegar me caí me caí me caí va a salir ve ahora las latas que pereza amor ya llego hace rato yo pasé full rápido esa parte la última de buena suerte me caí hasta acá casi me pasó bueno don soko don soko activa activa no activa activa ella ui ay ay eso documental no pero a usted le cayó bien su cero o se está como darles japon with glass jajaja no que no me caí japon with glass Los dos ¿Cómo pararles a man with glass? Un weón le dijo ahí en el chat Y me cayeron súper bien Súper tiernos Dejando mi puntaco Sacando tu puntaco más bien, por favor Farmeando tu puntaco No sabes que me tengo Amor, vamos a estrenar todo esto juntos ¿Qué cochina se compró? Ah, claro, con la ropa abrigada Ya te voy a conseguir yo Pero ella se compre ropa Todo lo contrario, abrigado Ya Ya Ahí no hay ropa abrigada En Ripley está toda la ropa de invierno dos por uno Vea Ojo Está lleno de chaqueta ¿Lleno de chaqueta o no? Sí, pero no chaqueta full de nieve Me refiero a querer ropa abrigada, po Ingeniero Está bonito este calzón A ver ¿Puesto o foto así? Puesto No Luego Igual Me lo en persona mejor ¿Qué es? Te la vas a hacer cagar Si se lo rompo, ¿se enoja? Ay, sí No me la rompa Ah, se lo veo Está nuevo Proto No me lo pruebo Igual habrán sentido que les llegó un europeo a sus vidas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hija, no pierde ese hombre Vive en la Europa y Latinoamérica, hija Mi abuelo es español Yo no sé qué Amárrenlo Ay, me tienen que tocar a mí, concha, mamá Si voy tanto Ay, pero esperen Yo no quiero a otro poco Yo no paso Yo no paso ni un culiao ¿Quién es ese bulto, madre? Yo voy quedando conmigo Suena Mi bulto Lo que le pasó al verde ¡Eh! Fue sin querer Verdecito, no lo hice con culpa Madre, lo hice sin querer Sorry ¡Perdón! ¡Ay, lo siento! ¡Fue sin querer! ¿Sabka? ¿Está bien? No me nombrí, por favor Oh, vi cómo se encargaron de alguien ¡Qué malos! ¿Puedes ir para el lado, no? Estoy te gritando, pelotudo ¿Por qué estás gritando? ¡Buena, buena, buena! ¡Yo tampoco! ¡Loco! No te creo Es como lo que me vas a... Me pongo nervioso y yo empoco por una cuesta Pasaron todos por imbécil aquí, mae ¡Napcat! Uh, pasé por encima, esa buena se pone Explote ahí Oh, ese huele abandonó la chucha No, hombre, ese amor, ya vi cómo me pasaste Ah, ¿te fue el que chocó el muchacho ahí? No Uh, se fue usted a vender eso, huele, no sé cómo Uuuuy, alguien se fue al cielo Uuuuy, ¿qué explotó ahí? Ya, pues guanyama, esto que... ¡Maneja bien! ¡Uy, qué bonito! ¿Guanyama o guanyama? Guanyama Guanyama Igual, está su amor Oh, me pasaron todos por explotar ahí, qué asco, mae Guanyama Guanyama Guanyama, ahí va novena ya, huele ¡Cuidado! ¡Nayco, no me haga ahí esta huella! ¡Conche tu madre, Nayco! ¡Cuidado! Ah, Nayco, tengo una noticia, pero yo tampoco te preocupí ¿What? ¿Me resbalé? ¿Cómo me resbalé? Quiero que mucha gente se equivocó en el camino, ¿eh? Cuidado Amor, cuando suba el tubo Hay una parte que debe cambiar de tubo ¿Quién me chocó, conche tu madre? Me gané, pon... O el giovanni No toqué el puto, concha la lora Ay, qué troleada, hueá ¿Dónde me pasaron todos? ¿Me pasó? Amor, venga pa' acá ¡Respete! Venga pa' acá, el toque Venga pa' acá, el toque Amor, respete Ya, amor ¡Oye, para afuera! Uhhh Caí encima, amor, perdón, amigo Estoy demasiado rápido No No Amor, la vi Amor No le quise hacer nada Un poco me tocó la colita, la vi ¡Ay! Este imbécil, el verde... ¡Ay! Este anaranjado huele, madre ¡Ay! Listo, ya me dejo aquí el anaranjado estupio, madre ¡Ay! 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 Patina, patina, patina una vida el auto reculeado ¿Qué le pasa a este auto? Madres 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 Madre, mouths En todos los anaranjados de este juego, QLs Olf, que uno, mae Pállame para sí No, mae No llego, eso Llegué, llegué Estoy cerca, mae No, vi el documental justo Estoy bien pese joven Uy, que más Que más, que más Uy, esto no me lo dieron en bolsita Por que no ¿Qué es ese? Legrane al motumbo Ah, pero yo elige en ese Levanta el creador de la carrera, ah, muy bien sacado Tienes la saga Por las campanitas Es lo que lo practicó todo el día, el rodinaje No, salí 12 Justo no apostaste por mi motumbo Justo no apostaste por mi motumbo Mmm Está en M, está muy grande Gente, este va a ser la última carrera de Face Después cortamos y nos vamos a juntar puntacos A vivo Continuamos allá ¿Cuál es tu idea? Ahí está Edward Smith, GTA Está en pantalla Vico, 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 vico. Beto Vamos a crear Apuesta en team Apuesta en la Lucrecia Juntan 2 millones de puras carreras De hecho, los 100 millones que tengo son puras carreras Fui ganador Fui con el solar No, ya, güey No, por favor No puede ser Esta muchacha se equivocó Ya soy hombre Me falta una tira Esto Y me agarrí toda la arma Pongo un soco Lo cuarto pegué en la pared Ok, boys Oh, vamos a ver un hit de al lado Ya sabes que tú puedes disparar Pero no sé, a pegarme la pared con el teclado Pero, ¿por qué me mataron de atrás? Hay unos escondidos detrás de la pared Sí, hay gente, cuidao No, vamos a cambiar la voltera Eso Ganador Justo he aprendido a usar la Q No, lo miró el toque Eso Es el L'Oreal, ¿eh? Bueno Ya, estuvo muy cortito esta, así que a la siguiente vamos a cortar en Facebook Estamos en PC de Don Joel Ojo, él Le dije mucho cortito, hombre Me va a quedar grande Ay, qué madre Está chiquita la madre Sí La tonta se equivocó O sea, es un conjunto y el hilo lo mandó en ese Le pregunté, amor, ¿cuánto acaso va a comprarle una pantufla? Mi hijo 35 No existía la wea A ver, 37, 37 Una pantufla de guagua Ahí 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 me son daños Cache, Leonel Pérez, está Está loco, ese hombre ¿Cuándo las campanazas? No, estamos en PC4, Joel Estamos en PC PC, no PC4 Llegaré el otro ¿Y no había 35, amor? No Oh, ¿y en qué me lo compró? Con 36, por favor Igual una pantufla Una pantufla grande No afecta mucho Pero esas pantuflas Son como pantuflas cerraditas No están abiertas, no Me tienen calefacción en la pata Oh, veas, traigo una cinta Este me gusta ¡Hola, Felipe! Es el de Leonel ¿Veas a ir la última? Vip, 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 vip Para la gente que quiere jugar, muchachos Nos quedamos hasta tarde haciendo guerridas Tienen que arreglarme permiso joven permiso joven ay no, cago el choque seguro oh, choque oh, pade pero what? no puedo creerlo gente, no puedo creerlo mi mala suerte es al siguiente level yo fui el cabrón voy a hacer mi click ya que me morí ay dios 26 27, la capacidad de recuperarse existe o no existe con lo que me hicieron lo que me hicieron amigos, no, maldito voy de 30 para el que me hizo esa desgracia desgracia yo creo que el sienta ahí delante ay ay iba soplado oh, mi chacero era feliz por fin no ven, mi vida amor, si no puede estar peor me duele todo el abdomen y ahora los ovarios gracias 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 Ciencias arriba Vamos recuperando espacios De 30 a 27 No mal No estamos tan mal Vamos ¿Cómo estamos tan mal? ¿No? ¿De 27 está ok? No, pero ya me voy recuperando De 30 Estoy aquí el finito Bien, aquí perfecto Otro para la bolita Vamos, estamos caminos Vuelta número 2 Llegamos séptimos Después de toda la tragedia que nos ocurrió en la vuelta anterior Voy a ver, venta rompente Ufa No 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 Bueno, aquí van muchos carros Pero después hay que nos alcance No, don soco No, me echó No, me echó No, me echó No, me echó No 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 Me voy a tocar, me voy a tocar, me voy a tocar Te vi, Andrés culiao, te vi Me la quiso devolver y se cayó por clon Me quiso devolver la que no hice antes Por maldadoso el culiao Quien va peleando, yo estaba peleando con esa persona Roba puestos Buena vieja, venga pase mi 26 lugar Buena vieja, venga pase mi 26 lugar Vamos a meter ese error, nos ha forzado ahí Yo lo aprovecho, como conchetumare No lo voy a echar nada Oh, que la caí No El pino era tangible, el pino no sabía que era tangible Ah, shit Dale conchetumare No, weón, la caí al final Y a cuarto Bueno, llegamos a sexto, de 27 sextos Buena remontá Buena carrera también Le pasa a este Oh, lo que me hizo este pedazo de mongolo Ey, Zapka, choca ese mongolo Que va el frente atrás suyo No fue El verde Y se lo encarga Como si fueran matones De ahí Andrés al auto con la de Ramón ¿Cómo no? No, me pase No, o sea, no cerca Soy troll, soy tan troll Ay, soy Sí Me gusta la carrera, está buena Ya niños de Facebook Seguimos transmitiendo, recuerden Nos vamos de Facebook Pero seguimos en Vigo Les dejo el link a los interesados Los que quieren venir para acá Es una aplicación que se la pueden bajar O si les da flojera No tienen espacio Pueden entrar el link Pero con Mozilla Firefox Porque si no No les va a funcionar muy bien En Chrome funciona como el hoyo Así que Si tienen Mozilla Ahí está el link Seguimos las carritas por allá Los que quieran agregarme Me agregan nomás Y continuamos por Vigo, gente Muchas gracias a la gente de Facebook Nos vemos mañana en la tardecita Con unos Pokémonzazos yo creo Vigo Live se llama la app Ahí te dejé el link Lo mejor es bajársela para el celu, gente Los que no la tengan todavía Se bajan para el celu No pasa nada Y entren ahí Me buscan por Edward Smith Ok Nos vemos allá muchachos Seguimos las carritas En Vigo Live Y allá Juntan puntitos también Para la fiesta Vaya cuenta en los comentarios Lleguen a comentar al toque Bueno, hay gente de fase Con Microsoft Edge También anda en diciembre Gracias Yes